Gracias por ver el video No Siempre existen los aviones Aéron México Directo, ya hay vuelos directos a Teúl Perfecto Hola a todos Soy miedo, ¿cómo están? El día de hoy tenemos la invitada muy especial hoy Se llama Vanessa Ella es mexicana que nació en México ¿Cierto? La vi primero, pensé que era coreana ¿Has escuchado sobre eso? Ah, sí, me dijo eso, me dijo que parecía coreana Sí, ¿cómo qué? A ver, ¿cómo qué? Parece como una coreana, ¿no? Me parezco a ti Nos parecemos, somos hermanos perdidos Nos puedes decir algo sobre ti Me llamo Vanessa, tengo 26 años Trabajo ¿En qué trabajas? Soy violinista Trabajo en la orquesta No, 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 no Más o menos, no tanto Entonces estás en una orquesta? Es la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de León y pues allí trabajamos. Un día hay que hacer una colaboración porque yo toco piano. Un día les vamos a enseñar qué es la música. La buena música. Ah, la buena música. Yo le pregunté, oye, Vanessa, ¿eres coreana o qué? O tu papá es mexicano y tu mamá es coreana o algo así. Eres 100% mexicana. 100% mexicana con ascendencia asiática. Por eso estoy así. ¿Ascendencia asiática? Con razón, por eso. ¿Quién es tu abuelo? Por parte de mi mamá, yo creo como unas 4 o 5 generaciones antes. ¿5 generaciones antes? Aparte de tu mamá. Sí, de Japón. Japón, con razón, parece japonesa. ¡Ariga pro gozaimasu! ¡Konichiwa! No quiero entrevistar a una japonesa. Bueno, entonces, ¿muchos también te preguntan? Muchos otros. Sí, mucha gente. Toda la gente. Una vez una chica que era china empezó a hablarme en chino. ¿China? Porque pensó que yo era china. Entonces... Me confunden mucho. Muchísimo. Una china te hace... Empezó a hablarme en chino. ¿Cómo le contestaste? Ni hao. Ni hao, ¿Ni hao su mamá? Mae. Ni hao su mamá, ni hao su mamá. Ni hao su mamá, ni hao su mamá. Ni hao su mamá. ¿Cómo le contestaste? Le dije en inglés que yo no... I'm not chinese. I'm not chinese. I'm Mexican. I'm 100% mexican. ¿Naciste aquí en Monterrey? A veces voy a... bueno me gusta viajar, entonces voy al aeropuerto y muchas veces piensan que soy japonés. Es que... como tu forma de la cara. Forma de la cara como tú. Los japoneses son como más alargaditos, así. Ah, entonces tú sabes cómo distinguir entre coreano, japonés y chino. Sí, se distinguen súper fácil. O sea, bueno, los coreanos son muy peculiares por su vestimenta. Ah, vestimenta, fashion. Sí, son súper fashion. Así? Qué más? ¿Cuál es otra característica de un coreano o una coreana? Pues yo creo que principalmente su vestimenta. Segundo, pues cuando los escucho hablar obviamente ellos me recuerden que... Es como, Annyeong, Chaya, Gipchi, Bulgogi, etc. Entonces, ¿con japonés cómo? Los japoneses son como de cara así como más alargadita. Ajá, así, más alargadita. Hasta aquí la cara? Sí. No, y los ojos los tienen como más hacia arriba, como más así. Y los coreanos los tienen como un poquito más caiditos. Caiditos. Ajá, sí. Mis amigos siempre así me burlaban de mis ojos. Obviamente así de como, oye, un coreano es así, chino es así, japonés es así. Sí, arriba, abajo, en el medio. Más o menos. Pues yo creo que muchos mexicanos piensan así, ¿no? Pues yo creo que los mexicanos no están acostumbrados a distinguirlos. Claro. A menos que sean así súper fanáticos como yo. Sí. Ah, y los chinos. Chinos. Los chinos son, son como más amarillitos y súper... ¿Más amarillo? Sí, son como su color de piel es como amarillita. Y su cara es como verdadita. Pero eso es como huevo. Ah, huevo es más japonés. Sí. Sí. Algo así. Y los chinos son completamente redondos. Ah, redondos. Bueno. Qué interesante saber cómo Vanessa puede distinguir entre coreano, japonés, chino. Porque, la verdad, a mí sí me dificulta muchísimo. Aunque soy coreano, veo a un coreano y le digo, ¡ah, es un chino! Veo a un japonés y le digo, ¡ah, es un coreano! ¡Añó! Y me dice, ¡konnichiwa! ¿Sumimaseen? ¿Sumimaseen? La invité para que nos pueda decir algo sobre cómo una mexicana piensa de Corea o de los coreanos. Entonces, primero que nada, ¿qué sabes de Corea, Vanessa? ¿Sabes dónde está ubicada, verdad? Sí, obviamente, en Asia. ¿Dónde? En Asia. ¿Al lado de qué país? Ah, no sé. ¡Ah! No, no sé, neta. Está abajo de China. Está China, Corea, y aquí está Japón. ¿Ok? Bueno, ya aprendiste algo. No sé, ya lo sé. ¿Alguna comida coreana que conoces? Sí, 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 pues está bulgogi. ¿Bulgogi? ¿Ramyeon? 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 ¿Todos se conoce? ¿Kimchi? 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 ¿Vimpa? ¿Vivimpa? ¿Y cuál es tu comida favorita? Ay, es bien. Yo creo que es el ramen. ¿Ramyeon? ¿Ramyeon? Porque también hay muchos tipos de ramen. ¿Y conoces algo especial? Hay uno que le... Bueno, casi todos se llaman como huevo, pero... No me gusta el huevo. Ah, ok, ok. Pero me gusta que le pongan... Son como unas revitas, así como de arroz, no sé. Ah, exacto. Porque aquí en México, en el supermercado, venden... Algunos tipos de rameón, Toreamo. ¿Está feo? A mí me gusta. Los que... Los deben tener así como... El supermercado. En Walmart, así. Ajá, ajá. Esos son... Están como... Sí, porque hay muchísimos tipos de variedad de ramen. Como que los coreanos les encantan ramen. ¿No te gustan huevos? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta el huevo? ¿No? A mí sí me gusta. Ah, me... Me encantan los huevos. Bueno, bueno. ¿Alguna... Cantante... Coreana... O algún... Idol... Que conoces? Están... Que todas conocen así... Un famosísimo... Limino. Limino. Ah... Pues... El nombre es similar que mi nombre. Pero él es actor y cantante. Es actor. Sí. Es el que salió en... ¿En dónde salió? The Heirs. Ah, Heirs. 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 Sangsookja. Sí. En coreana es Sangsookja. Sí. Voice over flowers. También sale. Gujumpo. ¿Qué es? Oh, Gujumpo. No. Gujumpo. Gujumpo. No. Sí, Gujumpo es muy famoso. Limino es muy famoso en Corea. ¿Alguna otra... Alguna otra actor o cantante o el grupo? A ver, ahora una mujer. Park Shin... Park Shin. Park Shin-e. Park Shin-e. Park Shin-e. Salió en... Escalera al cielo, ¿conocés? Ajá. Stay Where to Heaven. Ajá, Stay Where to Heaven. También salió igual en Heirs. ¿Con Limino? Sí, jamás. Ajá. Sí, conoces muchas... Sí. Bueno, dos, nada más. Pero... Esos, bueno, son los más conocidos. Ah, más conocidos. Muy famosos en Corea. Después de Yo. Sí. Algún grupo. Ajá. ¿Algún grupo? Ajá. Ajá. ¿Algún grupo? Pues... BTS. Super Junior. Super Junior. CM Blue. ¿Alguna canción específica? Sí, a ver... ¿Cuál? Por ejemplo, en CM Blue... Ay... Returia, Returia... Da-di-di-da-da-da-do... ¿No? Ahí está. ¿Tienes novio? No. ¡Felicidades! A todos los hombres que ven a mi canal. ¡Felicidades! Aquí está. Está muy bonita, la verdad. ¿No tiene novio? ¿Qué están haciendo? ¡Llámame, márcame! 81... ¡Suscríbete! 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 Y yo te paso... Yo les paso su contacto. ¿Puedo? No. ¡Ah, ok! No. ¿Has salido con un coreano? ¿Cómo salió? O sea, como que... ¿De ir? ¿Hací novios? Pues tengo amigos coreanos. ¿Tienes amigos? ¿Muchos? No muchos, pero sí tengo amigos coreanos. Entonces... ¿Pero nunca has salido así? ¿De novios? No. Ah, de novios nunca has salido. ¿Pero por qué? O sea, ¿tú no quisiste o nunca tuviste esa oportunidad? Porque nunca he tenido esa oportunidad. Ah, ok. De hecho, 11 años era como mi sueño de que sí, voy a estar con un coreano. ¿En serio? Sí. ¿Era tu sueño? ¿Casarte con un coreano? No. Ok. ¡Ah, no! Por ejemplo, un coreano te llega, ¿no? Te cae súper bien, está guapísimo, como... Y mi no, y Kujunpyo. Y te dice... Y era Vanessa. O sea... Will you marry me? Así te dice... O sea... Pero tienes que ir a Corea a vivir. Ay, sí. O sea... ¿Es ok? Sí. O sea... Aunque te vas a México. Es más, no, que no me digas... Will you marry me? Que me digas... Es que si yo me vine a Corea conmigo. O sea... No me digas a casa. Llévame a Corea. Nada más llévame a Corea a vivir. Así. Sí. Por favor. Ya sé su truco. Ok. O sea... ¿Sí te gusta mucho Corea? Sí. Me dió cuenta que... O sea... Diciendo eso es muy difícil, ¿no? Como que... Salir de tu país... Y ir a otro país a vivir. Y Corea no está tan cerca como Estados Unidos. ¡Wow! Pero siempre existen los aviones. Aéron México. Directo. Ya hay vuelos directos. Al Seúl. Perfecto. ¿No tienes novio? Y nunca has salido con un coreano. Y... O sea... Obviamente sí te hacen guapos los coreanos. ¿Alguno? Pues sí. Yo creo que como en todos los países hay guapos y hay feos. Bueno, no feos, sino que menos guapos. Bueno, sí hay feos. O sea... O sea... Hay... Hay... Hay que ser sinceros, ¿no? O sea... Si hay... Guapos, bonitos, bonitas, guapas... Bueno, pero sí también. Eso depende del... Gusto de la persona. Pero sí. Pues obviamente. Es menos guapo. Pero sí hay feos y feas, ¿no? ¿Prefieres un coreano o un mexicano? Esa es una pregunta muy difícil. Sí, es muy difícil. Tienes que contestar bien, porque aquí están bien. O, honestamente. Hay un coreano o un mexicano, así del mismo nivel. De todo. En todos los aspectos. ¿Qué prefieres? Coreano. Sí. ¡Bravo! No lloren, mexicanos. No lloren. Bueno, es que... Me gusta mucho la... En sí, la cultura. Como son... Son como... Muy detallistas, y así. Muy... No sé. Pero los mexicanos también son muy... Bueno, yo... A mí me gustan... Las mujeres. Pero sí he visto mexicanos muy guapos, y... Pues... Con un carácter muy... Así... Bueno. Pues sí. Pues es que hay de todo. De todo, sí. O sea... Yo creo que te toca... Te das cuenta de que eres esa persona, y ya... Claro, claro. Pero... Para eso prefieres a un coreano. El segundo. De cero a cien... ¿Cuánto me darías a mí? Tomo en persona, es muy buena persona. Se me cayó súper bien. Ok. En general. De cero a cien. De cero a cien. De cero a cien. Ya. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de preguntas? No. Para ellos. No para mí. Noventa. 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 Es alto. De cero a cien. Noventa. Este... Muchas gracias por el día de hoy. ¿Y quieres decir algo a mis suscriptores? Claro. Suscritos. Sí. Bueno, pues que se suscriban a su canal. Ya ven que tienen videos muy divertidos. Se rían mucho y se entretengan un rato. Y, pues bueno, yo también tengo un canal de YouTube. Claro. Pandame. Me pueden buscar así. Pandame. Así, ok. Pandame es de Vanessa. Ya ven. Suscriban también. Sí. Pongan like y comenten si quieren que hagamos más videos con vos. Claro. Sí. Eso es importante. Y hagamos color a vos. ¡Colaboración! Yo, la verdad, leo todos los comentarios. Todos los comentarios de ustedes. Y, si quieren ver alguna otra cosa, entre yo y Vanessa, denme en el video. Y nosotros vamos a leer todos los comentarios. Y, por ejemplo, oye, oye Minu, haz algo esto con Vanessa, no sé qué. O que ya vemos una canción, podría ser. Claro, canción también. Que sugieran una canción que quieran. Claro, sí. Canción, colaboración, cualquier video. Y, pues, estarías disponible, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Y, añáse yo. ¡Añáse! ¡Ah! Notary! ¡Ah a ver! Y así, lentamente. Socialización. Son swinging Vanessa a una. ¡Ah! ¿Qué significa? ¡Hola, me llamo Vanessa. ¡Muy bien! Se habla. Comenten y suscriban y like. Núscamos. Nos vemos. San Remo civil Como empezamos hay que hacer, adiós a todos y así, ¿ok? Adiós todos